Buenas tardes, hoy vamos a seguir con la parte práctica del tema 2.1 del impuesto a la renta no residentes, más en concreto la residencia de las personas jurídicas. Acordaros que la semana pasada vimos el concepto de residencia de personas físicas y sus casos prácticos. En este caso de las personas jurídicas vamos a ver unos casos para que veáis los distintos criterios que son aplicables. En el primero de ellos, nos plantea revestimientos Álvarez, se constituyó ante notario español como sociedad limitada española el 20 de diciembre de 1983 en Granada, inscribiéndose posteriormente en el registro mercantil. Su domicilio se fijó en las Islas Seychelles y la dirección efectiva de esta entidad se encomendó a Mr. Winston Fairway, residente jamaicano. El señor Borja Álvarez, presidente general de la sociedad, quisiera que le contestara estas cuestiones. La primera de ellas es, ¿dónde está regulada la legislación fiscal española a la residencia de las personas jurídicas? Acordaros que es en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 8. ¿Cuáles son los criterios de residencia según la legislación interna española para las personas jurídicas? Acordaros que son básicamente tres. La Constitución conforma las leyes españolas, domicilio social en territorio español y sede de elección efectiva en territorio español. La tercera pregunta que nos hace es, ¿cuál es la residencia efectos fiscales de revestimientos Álvarez? Pues bien, como se ha constituido, conforme a las leyes españolas, es residente en España. Por tanto, aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En el caso anterior, asumiendo que revestimientos Álvarez se hubiese constituido en las Islas Seychelles, ¿sería residente efectos fiscales en España? En un principio no se da ninguno de los criterios y sería no residente, pero si sus activos principales estuvieran en territorio español o su actividad principal se desarrollara en territorio español, la Administración Tributaria podría presumir la residencia en España y tributaría por IS, salvo prueba en contrario. En el caso 3, la sociedad hongkongita dedicada a la inversión internacional se constituyó en Hong Kong en el año 85, conforme al derecho de dicho país. Su domicilio es el despacho de abogados Ironito Hashilla y su administrador es Mr. Ironito. El señor Francisco de Chantal, presidente de Hong Kongita, quisiera que se aclarara si afectos fiscales a esta sociedad es residente en España. Pues bien, veamos los tres criterios. ¿Constitución conforme a las leyes españolas? No. ¿Domicilio social en territorio español? No. ¿Sea dirección efectiva en territorio español? Habrá que averiguar este extremo. Si no es así, no tributaría en España. Le gustaría también que le indicase qué ocurriría en cualquiera de estos casos. Si Mr. Ironito, residente en Hong Kong, fuese sustituido por la señora Isabel Hane, de nacionalidad española. Acordaros que la nacionalidad del administrador no presupone la sede de dirección efectiva. Si el señor Enrique Romero, de nacionalidad española, fuese el principal accionista de la sociedad. Ahora, el accionador, acordaros que tampoco marca la presidencia. Si Hong Kongita realizase el 100% de sus inversiones en España. Habría que analizar dónde está la sede de dirección efectiva, teniendo en cuenta que todos los activos están en España, pero no se aplica la presunción, pues Hong Kong dejó de ser país fiscal en el año 2012 en virtud de un convenio que firmó de doble imposición con España. Y por último, si las decisiones de inversión y la dirección efectiva de los negocios de la sociedad se realizan en España, utilizando como sede Dynesport, sociedad residente en España. Entonces, la sede de dirección efectiva, en este caso, se encuentra en España, y por tanto, tributaría como residente en virtud de la ley del impuesto sobre sociedades. Como veis, los criterios que hay para aplicar o saber si una sociedad o persona jurídica es residente fiscal en España son muy sencillos. Por tanto, simplemente recordadlo para el examen, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis escribir un correo o consultármelo en clase. Gracias. 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 Gracias.